Bueno, porque ya estamos. Buenas tardes a todos. Estamos desde la consulta con... ¿Cuál es tu experiencia? Pues llevo tres meses operada y me encuentro muy bien. Hay días que me encuentro un poquito peor, pero vamos, yo creo que es el tiempo que influye, el Levante, el Poniente, pero diariamente me hago mis 14 kilómetros. 14 kilómetros. 14 kilómetros. Me operé del L4, L5 porque me entró un dolor muy grande en la pierna derecha y no podía andar ni 100 metros. Estaba coja y después de coja, con dolor. Y ahora mismo estoy muy contenta, muy contenta. Cuando tengo el poquito de dolor, es un poquito. Un reflejillo. ¿Cuánto tiempo ya operaba? Llevo operada tres meses solamente. Tres meses. Está muy bien. Todavía no he hecho la plancha, no he bailado ni nada. Nada. Solo anda. Camina. Camina, desde hoy. Solo anda. Pero muy bien, muy contenta, muy contenta. Está rejuvenecida, te ha cambiado hasta el pelo. Y me he comprado hasta mi vitamina porque, vamos, me voy a comer un mundo. ¡Ay, qué gracia! Me lo voy a poner por montera. Bueno, aquí está Ana, que le echamos el alta, ¿eh? Sí. Claro, sí, está muy bien. Bueno, aquí está. Besitos a todos. Adiós. Un beso a la gente. Vale, adiós. Adiós. Adiós.